Muy buenas a todos aquí Arnold con un nuevo vídeo, bienvenidos chicos a los deportistas más importantes de Guatemala Una pequeña lista en donde mencionaremos a aquellos héroes y heroínas que han puesto el nombre de Guatemala muy en alto Así que comenzamos Iniciamos rápidamente la lista con una de las deportistas más infravaloradas hoy por hoy Me refiero a la señorita Ana Lucía Martínez, la primera futbolista guatemalteca en jugar en una liga profesional de otro país Esto cuando el Rayo Vallecano, un equipo español, la contratara por su increíble talento con el balón Actualmente va para ni más ni menos que el Madrid CFF, que es la versión femenina del poderoso Real Madrid Esto obviamente en la primera división del fútbol de España ¿Me puede alguien explicar por qué la señorita Martínez no está teniendo el reconocimiento que en verdad merecen? En fin, seguimos ahora con más fútbol, solo que esta vez de fútbol americano Porque es turno de hablar de los dos máximos exponentes del tema Me refiero a David Girón y Ted Hendricks Ted es el primer y único guatemalteco en jugar para la NFL, la liga de fútbol americano más importante de todo el mundo En equipos como los Colts, Packers y hasta los Raiders Por su parte, Girón ha logrado jugar en la liga universitaria de Estados Unidos, el equipo de Frankfurt Universe de Alemania Y actualmente juega en el equipo conocido como los Osos Rivas de España Turno de hablar de racquetbol, un deporte no tan conocido lamentablemente, pero aún así muy entretenido y competitivo La señorita Ana Gabriela Martínez es la representante de este puesto Ya que la guatemalteca es considerada como una de las mejores racquetbolistas de toda América Y ella tiene en su haber un hexacampeonato panamericano en categorías juveniles Y por si fuera poco, ha sido la campeona del mundo Enhorabuena Seguimos con Juan Maegli Quizá hayas escuchado hablar de él o no, pero te cuento que es el mejor regatista guatemalteco de toda la historia En su haber, tiene 4 medallas en Panamericanos y 3 más en Centroamericanos y del Caribe Además de entrar al top 10 de Juegos Olímpicos dos veces consecutivas Ahora migramos de disciplina al Pentathlon, con Charles Fernández como representante A su cuarta edad, Charles es el mejor pentatleta guatemalteco de toda la historia Ya ganó medallas de Juegos Centroamericanos y del Caribe Juegos Panamericanos y en el Mundial de la Categoría Juvenil Además, ya participó en Juegos Olímpicos con destacadas participaciones Turno de hablar de una de las leyendas más grandes del boxeo guatemalteco Me refiero a Carlos Mota Único boxeador guatemalteco en estar a punto de ganar una medalla olímpica en esta disciplina En la edición de Los Ángeles 1984 Luego de finalizar en el quinto puesto de la tabla Turno de hablar de béisbol, uno de los deportes que más ha cosechado logros internacionales Y para esto mencionaremos al tridente del béisbol en Guatemala Me refiero a Enrique Torreviarte, Hugo Pivaral y Carlos Guzmán Torreviarte es considerado como una de las leyendas más grandes del béisbol De hecho, el diamante principal del béisbol en Guatemala está bautizado con su nombre Por su parte, Pivaral jugó para los Ángeles Dodgers Uno de los mejores equipos de la MLB Mientras que Cabrito, como se le dice al señor Carlos Guzmán Ha jugado en la Liga Profesional de Italia Finalizamos esta lista cómono con uno de los mejores y más famosos deportistas chapines Me refiero a Kevin Cordón El mejor jugador de Padminton de toda la historia de Guatemala En su haber, hay logros como ser bicampeón panamericano Además de la plata conseguida en Río 2007 También ha ganado 4 oros consecutivos en juegos centroamericanos y del Caribe Que Kevin está lleno de medallas Probablemente también es uno de los mejores de toda América Y por qué no, de otros continentes también Dato curioso que no te va a servir para nada en tu vida Su servidor practicaba badminton en la secundaria De hecho, considero que yo era muy bueno en este deporte Quizá con mucha disciplina y algo de suerte Hubiera podido tener un nivel parecido al del señor Kevin Cordón Pero como dicen, el hubiera no existe Como dije antes, un dato que no te va a servir para nada en la vida Solo quería compartirlo como moraleja De que si consideras que eres bueno en algo No dejes de practicar Bien, así finaliza esta lista de deportistas chapines Y por supuesto que aún hay muchos más Por lo que si llegamos a unos 20 likes Te traeré la segunda parte Así que asegúrate de darle un buen like a este video Y ya que estás por esa área También asegúrate de suscribirte para no perderte estos futuros videos Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Recuerda que si es así Me puedes regalar un super like Suscribirte si no lo estás Y en la parte de la descripción Te dejaré mis redes sociales para que vayas y me sigas Esto ha sido todo Y nos estaremos viendo en un próximo video Adiós